Hace más de dos años que Juan Carlos Córdoba, integrante del heroico Cuerpo de Bomberos de Querétaro, sufrió quemaduras en el rostro y las manos, cuando atendía una emergencia en una vivienda de la capital queretana, y se presentó una explosión por acumulación de gas. Hoy, los estragos de ese suceso siguen visibles, apenas si tiene movilidad en la mano izquierda, pero eso no es todo. Juan Carlos, además denuncia haber recibido amenazas, silencio a cambio de su vida. Y ya como lo dije, yo hago responsable de lo que me pasa de adelante a los patronatos de bomberos. O sea, realmente vale la vida de un bombero, los intereses personales del patronato, con amenazas. Que mi peor pecado fue ser bombero, el simple hecho de que, como todo niño tiene su sueño, de querer ser bombero. A mí jamás me dijeron, vas a participar en una institución que se va a aprovechar de ti. Jamás me dijeron eso. Jamás me dijeron, no, pues este, si eres gente buena, pues va a estar atrás de ti gente que se aproveche de ti. Pero más en cambio, si los mandas a amenazar, por puros intereses personales. Si les pides el precio a tus bomberos, para que se queden callados. Junto con mi compañero Antonio Aguilar, les fue Felipe Estrada. También le pidieron el precio. No se los dio, pero lo mandaron a amenazar. Le mandaron gente a la estación 3 de bomberos donde él laboraba, amenazarlo. Lo siguieron hasta su casa. Por puros intereses personales. Recordó que tras el percance lo mantuvieron internado un par de meses en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Más para evitar que fuera abordado por los medios de comunicación, que porque su salud estuviera en riesgo. Tras recibir el alta médica, se enteró que se había dicho que él y su compañero Antonio Aguilar, habían recibido grandes remuneraciones de parte del patronato. Versiones falsas. Juan Carlos siguió acudiendo al IMSS, de manera periódica, para ser revisado. Y aunque le decían que todo iba bien, él veía como el estado de sus manos, principalmente la izquierda, no hacía nada sino empeorar. Por ello, buscó la opinión de un médico particular, quien le dijo que tenía que operarse de inmediato, y que dicha operación, tendría un costo superior a los 200 mil pesos. El patronato, no lo ayudó. Desesperado, ante la difícil misión de mantener a su familia, esposa e hija, en tales circunstancias, realizó una manifestación frente al Palacio de Gobierno, y fue recibido por el gobernador, José Calzada, quien aceptó apoyarlo con el costo de la cirugía, misma que se realizó en la capital del país. Durante algún tiempo, recibió el apoyo del estado para viajar al Distrito Federal y realizar sus revisiones. Eventualmente, el apoyo cesó, y ahora, él cubre sus gastos, 2 mil pesos cada vez. También recuerda que recibió apoyo del municipio, a través de un segundo empleo, en la Unidad Municipal de Protección Civil. Primero, porque permaneció incapacitado durante un año, y después, porque no ha recibido la flexibilidad del Cuerpo de Bomberos para acomodar los horarios. Durante todo este tiempo, su situación ha sido difundida varios meses por diferentes medios de comunicación, destacando lo sucedido en marzo del 2013, cuando el patronato dio una rueda de prensa para acusarlo de buscar beneficio personal con sus denuncias públicas, y de haber recibido del organismo más de 90 mil pesos, como apoyo para gastos médicos. Juan Carlos sostiene que eso no es cierto, y que desde entonces, ha invitado a sus patrones a presentar pruebas. Durante estos dos años, ha recibido lo que él califica como acoso laboral, pues asegura que le han cambiado constantemente su horario de trabajo, y le descuentan los días por faltas inexistentes. Dijo que ante ello los confrontó, y la respuesta de sus superiores fue, ¿cuánto quieres para que te calles? Su respuesta fue negativa. Ante ello, denunció hace aproximadamente tres semanas, llegaron dos tipos, a la casa de Carlos, en un estratos blanco, sin placas. Me amenazaron, me dijeron, ¿sabes qué Juan Carlos? Si sigues hablando tú, junto a tu compañero Luz Felipe Estrada, quien también ha hecho varias denuncias públicas, contra el patronato y que también ha sido amenazado. No la van a contar. Además del recuento de los hechos, Juan Carlos cuestiona que el cuerpo de bomberos esté en crisis económica, como ha presentado el patronato para negar apoyo a su personal, ya que con diversos documentos, comprueba que la organización recibe apoyos diversos, tanto gubernamentales, donativos y cobros agregados a servicios y multa de los ciudadanos, como privados, refacciones y combustible, así como el pago por la renta de un predio por parte de una empresa automotriz. Finalmente, pidió el apoyo de los medios de comunicación. ¿Qué prefieren, sacar la noticia de un bombero muerto o la noticia de los malos manejos en el patronato de bomberos? Con información de Alejandro Cárdenas, Cuadratín Querétaro.